¡Regresa la regresa! ¿Están listos para que empiece este gran encuentro entre los hijos y las negras? ¡Regresa la regresa la regresa! ¡Ale, en el campo! ¡Lleva aquí! ¡Aquí venimos a ganar! ¡Primero y diez para avanzar para los hijos! ¡Y C-Hops hace de las suyas, obteniendo un primero y diez! ¡Regresa la regresa la regresa! ¡Ale, en el campo! ¡Lleva aquí! ¡Ale, en el campo! ¡Mi C-Hops hace de las suyas, obteniendo un segundo y siete! Buenas tardes. 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 Se repite la segunda oportunidad para chicos. 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 La segunda oportunidad. La segunda oportunidad para chicos. La segunda oportunidad. 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 ¡Gracias! 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 En este segundo punto, el gran encuentro entre los hijos y las negras. El gran encuentro entre los hijos y las negras. El gran encuentro entre los hijos y las negras. El gran encuentro entre los hijos y las negras. El gran encuentro entre los hijos y las negras. El gran encuentro entre los hijos y las negras. El gran encuentro entre los hijos y las negras. El gran encuentro entre los negras. El gran encuentro entre los negras. El gran encuentro entre los hijos y las negras. El gran encuentro entre los hijos y las negras. El gran encuentro entre los hijos y las negras. Los árboles y las negras. El gran encuentro entre los hijos y las negras. ¡Gracias! 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 ¿Quién está? ¿Quién me gustó eso? ¿Quién está? 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 ¿Quién está?